¿Cómo estás? Contanos por dónde estás. Protesta frente a Casa de Gobierno, José, que en realidad tiene más el sentido de ser una manifestación en apoyo a un proyecto de ley que se está presentando a nivel nacional, que busca, dicen, reconocer el trabajo de las cocinas comunitarias y de quienes trabajan allí. Hay, bueno, distintas agrupaciones de izquierda, en este caso la Garganta Poderosa, que está siendo acompañada por distintas agrupaciones sindicales. El tránsito está cortado en Mendoza y 25 de mayo, no así por San Martín, pero vemos que está muy colapsado. Vamos a mostrarles después eso, antes vamos a hablar con quienes están acá, entonces tratando de apoyar una ley que se presenta hoy en el Congreso de la Nación. Es así, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Cecilia, pertenezco a una organización popular que es La Garganta, y estamos acá en apoyo a compañeras que en estos momentos están presentando en Buenos Aires, se está presentando ahora el proyecto. ¿Qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que se busca? Lo que estamos tratando de que nuestras cocineras tengan un salario digno, ya que muchas tenemos el potenciar, que es 42 mil pesos, no tenemos vacaciones, no tenemos seguro, entonces estamos tratando que nuestras cocineras comunitarias tengan un salario digno, vital y móvil, a donde también ellas puedan tener su obra social, sus vacaciones, como cualquier otro empleado que estaría en condiciones. ¿Qué hace hoy una cocinera comunitaria? Y hoy una cocinera comunitaria para la olla, que es lo principal, nosotros entregamos 3.500 raciones por día, y hay gente que nos queda con su tupper esperando fuera de los comedores, porque a veces no llegamos con la comida. Y aparte de eso, nosotros también estamos acompañando lo que es la parte de salud, la parte de apoyo escolar a los niños, también hacemos lo que es violencia de género, estamos acompañando a nuestros compañeros o compañeros que nos necesiten, así que es un trabajo bastante... ¿Consideran que está invisibilizado ese trabajo? Hola, buenos días, mi nombre es Roxana, sí, no somos reconocidas como trabajadoras de la cocina, de la huella popular. En estos momentos, nuestras compañeras y nuestra referente nacional, la negra, la negra Albornoz, ella nos está representando en el Congreso, y de hecho, en estos momentos se está haciendo un debate junto a las demás compañeras de todas las provincias, y las organizaciones nos están acompañando para esta lucha de que sea una ley, y se ha reconocido el trabajo comunitario que tenemos todas nosotras. ¿Cuántas son en Tucumán, más o menos? En 3.500 cocineras, no, 350 cocineras. En Tucumán. En Tucumán, pero ahí también somos muchas más, porque está aquella persona que lo que hace, lo que es parte de salud, parte de educación, entonces somos muchas más. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Hasta qué hora van a estar? Le van a entregar unas raciones de comida y estamos hasta las 13. Hasta las 13, perfecto. Bueno, muchas gracias. Hasta ahí entonces la palabra de las integrantes de esta organización popular, La Garganta Poderosa, que está entonces entregando raciones de comida. Va a estar acá hasta las 13, tratando de mostrar apoyo entonces a un proyecto de ley que se presenta formalmente en el Congreso y quieren intentar que llegue a comisiones, obviamente, y luego al recinto intentan reconocer el trabajo de alrededor de 350 mujeres que en Tucumán trabajan en merenderos y comedores y son conocidas como cocineras comunitarias. Perfecto, Matías.